Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Todo o nada, es una final. Vuelve la Champions League la competición más emocionante del mundo y la más deseada para todos los culés. Segundo partido de octavos de final contra el Dillon en casa en el Camp Nou delante de nuestra afición, ¿qué esquema pondrá Valverde? ¿Apostará por un 4-4-2 o seguirá con el 4-3-3? Todo indica que Valverde va a salir a por todas y va a seguir apostando por el 4-3-3. Y ahora vamos con la posible alineación. Ter Stegen en la portería, Sergi Roberto de lateral derecho, pareja de centrales Piqué y Lenglet y el recién renovado Jordi Alba jugará de lateral izquierdo. De volante estará Sergio Busquets, en el centro del campo estará Rakitic acompañado de Arthur, Coutinho estará de extremo izquierdo, ya que Dembélé, por desgracia, por su reciente lesión lo tiene casi imposible. Messi jugará de media punta y en la punta estará Luisito Suárez. Hay que ir a por todas por este partido, hay que ganarlo sea como sea, tenemos que estar en el bombo del viernes, hay que ganar el triplete este año, por todas las razones que ustedes ya sabéis, amigos culés, esto ha sido todo por hoy, amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.